Se trata de un cierre por una diligencia, por una reconstrucción de hechos que tiene planificada la Fiscalía de Pocosí. El caso se trata de un homicidio culposo, un accidente en el que fallecieron dos personas. Como ustedes bien lo señalaban, el cierre se va a dar a la altura del puente, sobre el río Sucio. Y lo más importante es que no hay una hora de apertura. Nosotros estamos en este momento con una de las personas que va a estar ahí. Él es abogado de las partes que participarán en esta reconstrucción de hechos, el licenciado Boris Molina. Don Boris, yo quería preguntarle de qué se trata esto. O sea, cuando hablamos de una reconstrucción de hechos, ¿qué es lo que va a pasar ahí y por qué tienen que cerrar la calle? Bueno, es muy importante, Fabián, explicarle a las personas que esto es un elemento probatorio más dentro del proceso penal. Es una prueba, es una combinación, digámoslo así, entre una inspección judicial y una prueba técnica pericial, en la cual lo que se buscará es determinar fehacientemente cuál pudo haber sido entonces la dinámica del accidente que originó tanto el homicidio culposo de estas dos personas como las lesiones culposas de otras cinco personas que también se vieron involucradas. Cuénteme del caso. ¿Cuándo pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Fue un choque? Hábleme acerca de eso, por favor. Sí, el caso ya es un caso de larga data, en realidad ocurrió en el año 2016, en junio de 2016, en la que un vehículo intentando realizar un adelantamiento, un falso adelantamiento, pues impacta en el lado frontal izquierdo del otro vehículo donde venían las personas víctimas en este caso y pues con el lamentable suceso de que murieron dos personas en el lugar y otras cinco resultaron lesionadas que también venían en el vehículo. La gente se pregunta hasta cuándo va a durar esto, porque sabemos que a las ocho de la mañana inicia el proceso de reconstrucción de hechos, sin embargo, hay una hora establecida, ¿se puede saber a qué horas puede acabar esta diligencia? Pues en realidad no, ahí ya lo que marcaría es justamente lo que depare la propia pericia y la acción probatoria que estaríamos realizando, porque ha pasado muchas veces que podríamos llegar y ahorita de ocho a diez de la mañana haber culminado la diligencia, pero perfectamente dos, tres de la tarde podríamos todavía encontrarnos ahí por algún detalle técnico, por alguna cuestión que haga falta, hay que realizar distintas pruebas, distintas dinámicas, distintos escenarios con huellas de frenado, sin huellas de frenado, en cómo quedaron los vehículos en la posición final, etcétera, etcétera. Entonces va a depender mucho de lo que vaya deparando la pericia misma. Bueno, ya lo escucharon ustedes, a las ocho de la mañana cierran la ruta 32 por esta diligencia judicial, sin embargo, no se sabe a qué hora van a reabrir el paso y usted tiene que tenerlo muy presente, sobre todo si se dirige hacia el Caribe y tomar rutas alternas. Este es un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Fabián, muchísimas gracias por este informe, todos los conductores ya saben, a la altura de Río Sucio, a partir de las ocho de la mañana va a estar cerrado el paso.